... Señores, buenas tardes. Qué gusto saludarle. Justo a tiempo estamos aquí para compartir con ustedes el poder de la tarde. Pero miren ustedes, jueves de contenido. Jueves de cultura. La cultura es parte de los testimoniales de orgullo, de identidad, de todo territorio, sea insular o no. Es decir, que la cultura vale para saber cómo eres. La cultura vale para identificarte, qué tal eres. Y la cultura vale para decir que tú tienes un sello distintivo de los demás. Fíjense ustedes que no todas las culturas son iguales. Son diferentes. De ahí viene lo autóctono. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Los que han sabido conservar esos rasgos culturales, lo han colocado como identidad y permanecen para beneficio y disfrute y testimoniales del resto del mundo. Porque de nada vale que tú tengas episodios, espacios culturales y no solamente que nadie lo conozca, sino que nadie puede acceder a él. Por aquello del que vale, que lo que nadie conoce, nadie puede amar. Por eso la cultura se ama. La cultura se vive. Y la cultura tú la puedes llevar contigo y diciendo, eso es mío, eso es de mi país. Entonces queremos hacer del programa El Poder de la Tarde, el escenario de los jueves, un espacio cultural. Y ustedes saben que no soy el protagonista de esto. Es el gestor cultural Gamal Michelin Estefan. Buenas tardes, Gamal. Luisín, buenas tardes. Qué bien estar aquí. Y esa presentación fue para ti, Gamal. Sí, fue para mí. Porque es que la cultura, Gamal, no es para tenerla en una pared. La cultura, Gamal, no es para necesariamente exhibirla, sino para exportarla, para usarla y para utilizarla como protagonista. La cultura no son eventos culturales de un episodio que comienza a las 8 de la noche y termina a las 10. Esos son actos. Que como efemérides están bien. La cultura es un sello, un sello de identidad. Hasta una marca país. Hasta, quítale el hasta. Sin el hasta. Y yo creo que en la medida en que podamos colegir eso, compartir, compactar y crear eso, andamos en buen camino. Bueno, mira, anoche, esta ha sido una semana intensa. Anoche fue la premiación de los premios de la crítica de ATCA. ATCA, que yo tuve el privilegio de ser su presidente por tres años. Fui el presidente actual al que me sustituyó, Patrick Landry. ATCA, que significa Asociación Dominicana de Críticos de Arte, que es la sección dominicana de la sede que está en París. De la AICA, Asociación Internacional de Críticos de Arte. Eso está en muchos países y ellos cada año dan los premios de la crítica. Y anoche se premiaron, fue emotivo. Se premiaron personas e instituciones, como el Centro León, etc. Y se premiaron labores específicas de alguien. Por cierto, tu amigo Cusquito More fue premiado por el aporte de su revista AAA, Archivo de Arquitectura Antellana. Yo te voy a decir una cosa, esa revista lo dije anoche, porque me ponen de moderador. Es una joya. Yo viajaba mucho a Bogotá y yo siempre me iba con un paquete de revistas AAA. No, AAA es una joya. Pero eso es dominicano, es dominicano. Porque Cusquito es muy exigente, él hace las cosas con calidad. ¿Y sigue Vicente en la revista o ya la paró? No, 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 es vigente. Bueno, ganó porque ganó el premio del año pasado, precisamente de publicación. Que lo ha ganado varias veces, lo ha ganado varias veces, sí. Jamal, pero sale como interesante un programa aquí, sentándome tú, tres o cuatro críticos de arte aquí de esa directiva. O Fantástico. ¿Lo hemos hecho? Sí, yo sé, pero tener un coloquio. Y el mismo Cusquito te dio una interesante entrevista para hablar de arquitectura. Sí, pero el Cusquito yo lo tengo para un miércoles, espérate. ¿About? No, temas generales, porque los miércoles de turismo, pero yo cuelo temas porque tengo una lista de cosas culturales que nos vamos a pasar dos años sentados aquí los jueves. Más entrevistas, por ejemplo, me has ofrecido y lo he visto con mucho tino de tu parte, porque acuérdate que los invitados es tu tarea. He visto con mucho tino que un jueves de estos vamos a tener aquí a la ministra de Cultura Milagros Germán, que es muy interesante para escuchar sus pareceres y su política. Saliendo, ah, no, aquí en París es muy tarde, está en París ahora, por ahí se llora de diferencia, era para yo salir de aquí y llamarle y decirle que ya la comprometieron en público. No, no, porque ahí no vamos a ver la ex-presentadora de televisión, ahí vamos a ver ya curtida la ministra de Cultura de la República Dominicana. Mira, Gamal, yo le doy, ni es una pose ni es circunstancial, yo le doy un valor extraordinario a la cultura impresionante. Mira, una de las federaciones que yo más sentía pasión cuando era presidente del Comité Olímpico es una que no se ganaba medallas, que es la Federación Dominicana de Arte y Cultura. Esos muchachos tenían una serie de eventos que yo me los había de memoria, porque yo iba. En mayo, tenía mayo teatro, ahora tienen un recorrido en octubre de unas rutas, rutas de interés, celebraciones del Día Mundial. Y llegó un momento en que hacían más cosas que el Ministerio de Cultura, en el cual os estalle en este momento. Porque los ministerios deben tener también suerte, y lo dejo de esa tarea, de ese tamaño. Bueno, yo no voy a hablar, yo voy a esperar. Veremos cosas pronto, importantes. Y pronto es a partir de dos meses, realizaciones. Sí, ya el año que viene. Que son significativas, pero se están trabajando ahora. Hay planes, hay planes interesantes en el interior del país también. Porque lo más interesante, Gamal, es que tenemos materia prima. O sea, el país conserva, y aún tiene cosas que exhibir, y cosas que identificar, y cosas que sentirse orgulloso. Es que nosotros, mira, la importancia de este país en América entera es extraordinaria. Uno dice, la cuna de América, y habla de la ciudad colonial. No, digo, sí. Y nuestra ciudad colonial fue declarada por la UNESCO, hace unos años, patrimonio de la humanidad, fantástico. Y estamos orgullosos de esa ciudad colonial. Pero el segundo viaje de Colón fue en 1493. Llega creo que en diciembre, y en enero se funda el primer sitio de América, la Isabela, por Luperón. Oye, ahí está la única casa que tuvo Cristóbal Colón en el continente americano, porque no tuvo otra. Fue un sitio efímero, tú dirás, no es una ciudad, están los cimientos, los cimientos de la iglesia. Están el cementerio, porque ellos enterraban cerca de la iglesia a sus muertos. Tenemos hasta una réplica de un esqueleto completo, como fue encontrado, que es idéntica. O sea, el esqueleto está allá, pero los derechos humanos prohíben que tú exhibas unos aumentos real, porque es una afrenta de una persona muerta. Ahí están los almacenes de los españoles, donde almacenaban las cosas. Es una cosa fantástica. Más que reliquia, eso es un espacio de testimonio impresionante. La puerta de América, la Isabela, la puerta de América. Estamos trabajando a ver cómo se lleva a UNESCO para que se dé cada patrimonio de la humanidad. Pero la UNESCO tiene razón, la UNESCO es muy exigente. Ellos quieren, por ejemplo, que socialicemos. ¿Qué había ahí cuando llegaron los españoles? El mundo de los indios, porque tú lo que te ves es un cimiento de cosas españolas. Después viene... Que eso lo hay en muchos lugares. Claro, viene Bartolomé Colón y funda en Santo Domingo Este, la nueva Isabela. Lo que pasa es que los colones, los pobres... Mira, yo tengo una admiración por Colón tremenda. Tremenda. Perdón, perdón, quiero aclarar. Yo todavía no. No, yo sé que depredaron. Yo quiero decir como persona, como navegante. Pero fueron muy mal los administradores todos los colones. Bartolomé lo que pensó, yo voy para adentro a buscar oro. Y voy a otro tema. Y por eso yo... Eran unos pillos, Gamal. Claro. No, 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 por Dios. Claro que sí. El primer entorno minero de América, que los peruanos dicen que lo tienen ahí, no es verdad. Es Pueblo Viejo, donde está la barrica. Sí. Lo que pasa es que ese era un oro, que la extracción era muy difícil. Y el trazado de ello existe todavía. ¿Cómo se movilizaban internamente? Para mí, mira, el ímpetu humano es una cosa que yo no la entiendo. Es demasiado para mí. Te voy a poner un ejemplo que me voy a ver aquí. Aníbal, Aníbal Barca. Aníbal se llamaba Aníbal porque eso viene de Han... Han... Haníbal. Baal es un ídolo, uno de esos dioses, que se menciona en la Biblia. Bueno, el nombre del diablo viene de ahí. Baal Sebu, o Bersebu, que le dicen la gente. Él fue consagrado a Baal en su nacimiento. Y desde que era un niñito, que su papá estaba a Milcar, Dios mío, a Asdrúbal. Su papá lo lleva de niño a Cartago Nova, que eso es, primero estaba la Mauritania de aquel lado del Mediterráneo, el Magreb. El mundo estaba dividido en dos grandes potencias, Cartago y Roma, de igual poderío. Después Roma, a Cartago las embrotas de sal, para que no crezcan ni árboles. Ese niño de los ocho o nueve años decía que él iba a tomar Roma. Que él iba a tomar Roma. Señor, ¿ustedes pueden creer que Cartago Nova debería quedar... Se cree, por donde está Málaga ahora. Estamos pensando en el sur de España, en La Lucía. Con una tropa de 50.000 hombres, que incluía elefante, incluía la armadura de antes, que era muy pesada, porque no es como ahora, lucha de cuerpo a cuerpo. Incluso los soldados iban adelante y esperaban lo que tenía la artillería, perdón, las armas, todo. Era un sistema. Él cruzó Europa entera. La mayoría iba a pie, y creo que eran unos 10.000 de caballería. Algunos elefantes y el pueblo a pie, los soldados a pie. Señores, no había penicilina, no había antitetánica. Es una vida muy difícil. Y esta gente llega hasta los Alpes. Los romanos saben, esa es otra. No tenían GPS, pero los romanos sabían todo. Incluso una de las cosas que desmoraliza a Aníbal en el campamento es que la cabeza de su hermano, que su hermano iba con otro ejército a reforzarlo, los romanos lo interceptan, le cortan la cabeza y se la tiran en el campamento a él. Sin embargo, Aníbal es el general. Los romanos dicen, bueno, está en los Alpes, pero ¿y qué va a hacer en los Alpes? ¿Va a cruzar a este lado? ¿Tú sabes lo que son los Alpes? Los Alpes. Y estaba nevando. Hoy ese ejército entero cruzó los Alpes. Así es. Cruzó los Alpes y Aníbal gana, el único general que le gana cuatro batallas a los romanos corrida. Y la batalla última fue la de Canas. Este no es el tema, pero yo estoy disfrutando mucho los momentos de los que no es el tema. Todos los jueves. Que salimos con algo improvisado, que es improvisado y no lo es. El intro y todo propio de la primera sesión. Y ahí viene algo que lo citó Leónel Fernández. Yo ahí no estuve muy de acuerdo con él en la cita, cuando él decide no ir a la otra reelección. Que él cita a Aníbal, que Aníbal perdonó Roma. No, yo no sé lo que le pasó a Aníbal, pero no era misericordia. Él le gana cuatro batallas. Los romanos están sin soldados, buscando un muchachito para pelear. Aníbal se para en la puerta de Roma y no entra. Yo tengo una teoría media rara. Yo creo que hay un tipo de persona, vamos a hablar de hombre ahora, que es un guerrero, que él tanto éxito lo paraliza. Tanto éxito de corrido. Además, le pasó algo interesante. Eso siguió ocurriendo hoy día. Sí. Y él va a ser derrotado por el cipión al africano en África. En la quinta ocasión. Sí. Pero ganó cuatro en línea. Pirro ganó tres. Lo que pasa es que Pirro... Perdón, Pirro le ganaba a los romanos y le mataban cajitos a los soldados. Por eso la gente dice, fue una victoria pígrica. Y en la última que ganó, él dijo, yo creo que cuando fue la otra vez con los romanos, llegó solo a mi casa. Porque le mataban a los soldados. Pero él ganaba. Ganaba, sí. Gamal, y no vale para Aníbal que la vida no es como comienza, sino como termina. Y terminó muy mal. Entonces. Huyendo. Pero es igual que el retiro. Tú debes hacer el retiro cuando corresponde. No cuando estás diezmado perdiendo. Porque la vida es lo que te queda. Gamal, la vida no es como comienza, es como termina. Obvio. Un detalle. Obvio. Que la vida es la vida. Y nada se borra. Los legados son imborrables. Los hechos son impostergables. De ahí que yo comulgo, cambiando literalmente el tema, pero haciendo esquina, yo comulgo, respeto a Pedro Santana, no así traición. Y sí estoy de acuerdo que no debe estar en el Panteón Nacional. Pero no sacarlo del Panteón para llevarlo a un manicomio o a un potrero. Sino a un lugar. Porque en su momento Pedro Santana hizo, y ramó a su hermano. Y terminó siendo un traidor. Hay historias que, esto corresponde a una parte de historiografía que no es la nuestra. Pero a esa esquina, el 18 de noviembre es el día de Máximo Gómez, nació en mi pueblo, y yo siento orgullo, pero en un momento dado el general fue más español que dominicano. Y después más cubano. By the way. Porque él estuvo en el ejército español y después trabaja en la independencia de Cuba con Martí, que tenía razón en algo. Él le dijo a Martí, tú no eres soldado. Martí era un intelectual. Hay soldados más intelectuales que Martí. No, Martí es el apóstol de América. Perdón, no quiero hablar de nosotros. Tenemos grandes líderes nosotros. No, pero no son comparables. Pero José Martí es una cosa extraordinaria como escritor. No son comparables a Martí. Gamal, pero te he pedido, tú que tienes ese culto y estudias tanto, ya vamos a sumar otro, vamos un día a hablar de los nuestros y de Martí, hacer un programa. que yo me debo preparar porque yo no soy... Tú tienes una raza blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me hace una franca. Yo no soy tan culto, pero leo tres cosas y me fajo contigo a escucharte, no a... No, pero tú no leo. Pero, si yo fuera león no te hubiera sentado aquí joseando y trabajando todos los días, pero debo decirte, nos debemos un programa con los filósofos, con los griegos, los sabios, un programa solo con ellos, de sus citas, de sus frases, de su historia, esa es una. Pero ahora, señores, nosotros hacemos un programa de Martí y... Pero ve acá. Porque la gente lo lee y lo oye, pero hay contexto que tú tienes que contextualizarlo para citar a Fernández, ¿no? Y hacer sus historias, sus historias buenas y malas. Yo tengo un match con Delia Blanco cada vez que viene, doña Delia, que nos va a hacer algunas cápsulas. Porque ella es francesa. Y uno de mis mayores contrastes, a propósito de Máximo Gómez, a propósito de Pedro Santana, es que los franceses para nada veneran a Napoleón por historias como esta. Entonces, esos contrastes es bueno compartirlo con los televidentes. Un detalle. ¿Cuál? No, Napoleón ha sido un buen mirado también. Mira. No, no, para mí, yo soy Napoleóncista. ¿Tú sabes quién estuvo? Vamos a otro personaje ahora. ¿Tú sabes quién estuvo en la coronación de Napoleón? Que yo le, al público le digo esto. Mira, si pudieran hasta buscarlo. Qué raro que el director, no, no, yo iba a decir ahora que el director, está durmiendo el director, pero no ha puesto ninguna imagen. Pero para darlo. Y él le dijo, estoy listo, estoy ready. No, pero antes de esto. Llévenmele un café al director, pero no ha puesto ni a Napoleón, ni a Aníbal. Aníbal no tiene imagen. Sí, digo, idealizada. Pero, 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 pero ninguna, el director. Pero yo le voy a decir lo que le voy a buscar. ¿Qué ha pasado? Espérate, Gamal, pero se dañó la máquina. Se frizó. Llévenmele un café, llévenmele este mío, ven. No, pero déjeme, no, al director le voy a decir. La coronación de Napoleón, pintado por David, Jacques-Louis David, Jacques-Louis David, la coronación de Napoleón. Es uno de los mejores directores que yo conozco, ¿a quién lo consigue? Le tengo un asunto en diciembre a los muchachos, estoy, estoy che, estoy... ¿Tú sabes quién estaba en París y vio la coronación de Napoleón? ¿Quién? Simón Bolívar. Y en el fondo Bolívar admiraba a Napoleón. Bolívar tiene buena frase también. Ponte a pensar, ¿qué crees que Napoleón gobernó el mundo? Él iba a ser la gran Colombia, no nos apoyó a nosotros, porque él utilizó mucho los soldados haitianos, él decía que era muy bueno. Y tuvo poco por aquí. Y mira que... No, él admiraba a los haitianos. Que él le daba, mira la hija mal. Ese es un detalle, pero déjalo ahí, que está fantástico ese detalle. El que está sentado, ignorado ahí, espérate que estoy desubicado. Ya había Napoleón. Tengo como un reflejo en los ojos. El que está sentado, incómodo ahí, es el arzobispo. Y de este lado, donde no se ve, está el Papa. Y el Papa, el Papa debió coronar a Napoleón y él no deja que lo haga. Ah, sí, sí, sí. Él se coronó el mismo y coronó a Josefina. Sí, sí. Y es interesante que ahí están detrás. Acuérdate que hicimos un programa de eso. Sí, Paulina Bonaparte y Elisa Bonaparte, la hermana Napoleón, cargándole la cola a Josefina. Pero eso no es casual, es que ella la menospreciaba a Josefina, no tenía categoría, y el pintor irónicamente la pone a cargar en la cola. La madre aparece sentada arriba, que le cortan la cabeza en el monitor, pero la madre no estuvo presente, molesta, porque Napoleón no invitó a su cuñado. Sí. Hay muchos detalles. y los detalles de ese lugar que tú me enseñaste. Mira lo completo, mira, eso es una obra. No, pero los vestutos del lugar, las columnas, las paredes, las alfombras, las vestimentas. Eso es algo increíble. Entonces, Simón Bolívar, que era un niño rico, y en París vivió como un bombiván, que tiene textos... ¿Ese Josefina? ¿Ese Napoleón? ¿Ese Napoleón? Sí, creo que sí, sí. Es que estoy viendo como... Es que tenemos... Ah, que yo soy Napoleón, yo lo estoy viendo aquí. Es que me da una luz, un referente. Además, la estatura... Mire... ¿La estatura te dice que Napoleón? No, pero te voy a decir algo. Por ejemplo, que David pintaba Napoleón, lo pintó cinco veces Napoleón en los Alpes. Señores, los Alpes se cruzaban en burro, en mula, y Napoleón aparece en un caballo brioso. Y no es verdad. Esa es la idealización de la historia. Ahora, te voy a decir un detalle de Bolívar. En ese viaje a París, Bolívar era... De tamaño pequeño. Era muy mujeriego. Él tuvo un romance... ¿Por qué los grandes siempre son muy mujeriosos? No, él tuvo un romance con Fanny, que estaba casada en París. Y oye, la cosa es rara de la vida, porque el gran amor de él fue Manuelita Sáenz, que le salvó la vida, y él gritó ese día al pueblo, esa es la libertadora del libertador, Manuelita. Pero cuando él va a morir, diez o once días antes exactamente, escribe una carta a Fanny, después que había pasado por todas las luchas, que ya no la veía hace diez mil años. Bueno, diez mil es una exageración. Ese era su amor del negrito. No se le salió eso en la... Pero el que hace eso... Y le escribo una carta, que no me la sé completa, pero le voy a decir un detallito, para que vean el poeta que era Simón Bolívar, ya que hablamos de Martí. Dice, en las noches galantes del Magdalene, he visto cruzar mil veces la góndola de Bayron, por los canales de Venecia. Pero tú estoy oyendo eso. Y después sigue por ahí... Perdón, póngame esa imagen, que esa sí era la que estaba esperando. Bolívar. Gracias. Las charreteras eran doradas por ser... Se difiere mucho del rostro de Bolívar. Sin embargo, nosotros de Juan Pablo Duarte, tenemos un daguerrotipo, en el Archivo General de la Nación. Explica qué es garradotipo. Daguerrotipo. Daguerrotipo, por favor. Daguerre no fue quien inventó la fotografía. Pero explica por qué se dice. Voy a decirlo ahora, se la buscó. Ya la fotografía... Ya se había lugar... Un saludo a Gonzalo Mejía Arnal, a propósito de la foto de Duarte. Yo sé por qué se lo dijo. Ya se había conseguido fijar con nitrato de plata una imagen. Pero el que la capitaliza y hace el daguerrotipo, un aparato ya para tomar fotos, es Luis Daguerre. Daguerre. Daguerrotipo. Y le llaman daguerrotipo. Como con los hermanos Lumiere, son los primeros que hacen una fílmica... Tengo temor a equivocar. Creo que en 1897. Y después presentan en público un tren que viene para arriba de la gente, que la gente se asustaba. Una cosa que tú lo veas ahora y parece un juego de niños. Porque nosotros hemos visto cosas espectaculares. El efecto. Pero ya en 1902... Hay quienes salieron huyendo. En 1902, Melié te hace un cine con efecto especial, El Viaja a la Luna. El Viaja a la Luna. Tú ves que la gente aquí brinca y allá y vuela. Una cosa de loco. En 1902. Y hablábamos del ímpete humano. Mira, yo decía la semana pasada, que tú hablaste de los griegos, yo no entiendo cómo Fidia conocía el número pi. El 3.14 y 10.000 números más. Que es un número irracional. Y cómo un número no tiene fin. Y qué tú vas a hacer con ese número. ¿Dónde tú lo vas a escribir? Es un número absurdo. Pero pide lo que te da el punto. Es el número de Dios. El número aureo. El número de oro. Los pintores como Velázquez lo utilizaban, lo utilizan Las Meninas, para crear la línea de la belleza, separando dos cosas. Porque Velázquez, Velázquez pintaba el aire. Por eso le decían el pintor del aire. Yo he citado esto antes aquí, pero es que me emociona que Dalí va al Prado con Jean Cocteau. Jean Cocteau era poca gente que se ha muerto. Es una mala noticia. Le dijeron que se murió su amigo Edith Piaf y él se murió también. Y el caso es que... Bueno, de famoso. Porque hay mucha gente que le pasa eso. Ah, bueno. Famoso. Sí. El caso es que Jean Cocteau... Ahí está Dalí. Y Dalí. Yo te dije del director que es el mejor. Jean Cocteau y Dalí. Pómenlo, míralo ahí. Van entrando al Hotel Ritz en Madrid y lo abordan los periodistas, como es lógico. Y le dijeron, ustedes acaban de venir del Prado. Míralo ahí. Qué figura. El café funcionó, compadre. Mira, él nunca lo admitió. Él nunca lo admitió. Por eso Bigote se lo copió a Velázquez. Porque Velázquez es lo más grande que ha dado el arte. ¿Y los ojos estrambólicos? No, porque él... Yo creo que él era algo loco de lo de verdad. Tú ves. Pero no, la foto que estoy viendo ahí, la otra que está del lado, esa es la que, como quien dice, te estoy mirando. Esa, esa. Miren esta que ustedes van a ver ahora de Dalí. Genio y figura hasta la sepultura. Ahora, él decía que la única diferencia entre un loco y él es que él no estaba loco. Después no había ninguna. Pero mira esta, Gamal, que va... Esa. Te está mirando ahí. Ahora, tú sales de un ascensor y te mira un hombre así. Tú no te mandas huyendo. ¿Y tú sabes lo que decías de su bigote? Que él no podía cortárselo. Porque esa era la antena por donde le traban las ideas al cerebro, por los bigotes. Imagínate tú. Loco y medio. Además, pero hemos hablado de todo sin querer. De todo sin querer. Estamos hablando de Aníbal. Sin querer, queriendo. Y te mencionaba, Aníbal, porque hay hazaña de la historia que uno dice, pero ¿y cómo lo hizo? Una hazaña que no se la voy a explicar, pero tiene su explicación. Compre un librito que es breve. Hay momentos estelar de la humanidad de Stefan Zweig. Y no estaba conforme. Escribió más momentos estelar de la humanidad. En la segunda parte, explican cómo Mesmet conquista Constantinopla. Y ya... Fíjate... ¿Se consigue ese libro hoy día? Sí, sí. ¿Dónde? No importa, la cuesta. ¿Y cómo va a importar? En la cuesta. ¿Momentos? Yo suelo regalarlo. Están momentos estelar de la humanidad y más momentos estelares de la humanidad. En más momentos... Pero es para recomendárselo a las personas. Sí, está la toma de Constantinopla. Señores, esto que ustedes quieren... El que ha ido a Estambul, sabe. Estambul tiene un puerto que lo hizo Dios, porque no es humano. El Cuerno de Oro. Un puerto natural. Tú tienes que entrar por el Cuerno de Oro, para poder entrar a la Estambul europea. Porque Estambul es una ciudad tan increíble. Oye, qué buena imagen. Es una buena pintura esa. Estoy ubicando de quién, pero mi cabeza me está traicionando. Entonces, el Cuerno de Oro se cierra en la entrada de los barcos y ellos ponen una cadena y el calado no permitía que pasaran los barcos. No había manera de entrar a Constantinopla. Era intomable. Ahí pasaron o que Dios dirige la historia o demasiadas coincidencias. Dios dirige la historia. Sí, eso verá. Si dice que nuestro cabello está contado, 1453, el mismo año que se termina la guerra de los 100 años, que no fue de 100 años, fue un poquito más. Oye, en mes segundo no tiene manera de entrar a Constantinopla y se le ocurre una idea de locura. Luisín, él pasó una flota de barcos por la montaña. Si ustedes quieren averiguar cómo, búsquense el libro de Stefan Spey, Más Momento Estelar de la Humanidad. Él pasó una flota de barcos por la montaña, no estoy hablando del agua. Ese es Aníbal. Pasó los barcos por la montaña. Para Colmón era difícil entrar y la quercaporta, que era una puerta para provisión, sin querer se quedó abierta por un descuido. El Papa había mandado barcos para auxiliar a los cristianos y el viento se detuvo. Cuando las cosas van a pasar, el viento se detuvo. Hoy en día, ¿por qué Colón viene por el oeste para buscar la India? Porque los turcos estaban en el estrecho de Dardanelo, donde está después el Bósforo, que separa la Estambul asiática de la Estambul europea, y estaba controlada por turcos, que eran musulmanes. Entonces Colón dice, tengo que ir por el otro lado. Pero si no hubiera pasado de Constantinopla, él pudo tomar la ruta normal. Entonces, 1453, se hace musulmana. Constantinopla y se convierte en Estambul y todo en Turquía. Hablaste de Turquía. Un día tienes que acompañarme un miércoles para hablar en turismo de Turquía. El único elemento de estar en dos continentes, ese puerto y la idiosincrasia de Turquía, y sobre todo el aspecto musulmán, que es más emblemático que cualquiera. Turquía es una cosa impresionante. Yo tuve el privilegio de ir con Turquía. Yo cuando estuve ahí, saboreé que pasé de un continente a otro en el mismo Turquía. Cruzando el Bósforo, claro. Cruzando, eso es como emocionante. Emocional, pero... Y Estambul, señores, Estambul es la única ciudad del mundo. Está en dos continentes, tiene cuatro mares. Sí. Una cosa increíble eso. ¿Y qué ciudad tiene cuatro mares? Y tú pasas por ahí, eso tú lo vives. Es que es una cosa... Es que hay ciudades que tienen su encanto y lo pudiéramos ver. Mira, eso es impresionante. Eso es impresionante. Eso es para vivirlo. Y... El Godán, Erdogan, el presidente, es una cosa seria también. El Mabache. El Palacio. Sí. Vimos rápido... El Bazar. El Bazar. Es el Bazar. Ah, míralo ahí. Sí, sí. Vimos rápido ahora... La bandera de Turquía. Santa Sofía. Que déjame aclararle, no es que hay una santa que se llama Sofía. Sofía significa sabiduría en griego. Filosofía, etc. Y... Esa es la iglesia dedicada a la santa sabiduría de Dios. Hagia Sofía. Santa Sofía de Constantinopla. Que la hace... Señora, la hace Justiniano en el siglo VI. Y Justiniano le pide... Lo que le hicieron fueron Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Él quería una cúpula que cubriera Santa Sofía que pareciera que flotara como una bóveda celestial. Entonces, por eso tú vas y entras y tú ves que en el tambor de la cúpula, en la base, todo son ventanas. Turquía, vieja. Gamal, y para terminar este recorrido... Señores, no hemos entrado en el tema, pero todavía... Pero todo es tema. Todo es tema. Vamos a terminar, explícame por qué es Budapech. ¿Por qué es Buda? ¿Por qué es Pech? No lo sé, la verdad. Ah, son... Esa es la capital de... No, yo lo sé. ...de Hungría. Pero no sé por qué es el nombre. Y hay dos territorios, Buda y Pech, y lo divide un río, y es interesante. Pero Gamal, nosotros lo comenzamos a hablar, que yo te pregunté cómo vinieron el recorrido interno, el almirante, Bartolomé, de la Isabela aquí a... Ah, me salió, por Dios. Bueno, si tienes idea, Bartolomé funda la nueva Isabela en la parte de Santo Domingo Este. Claro, pero la Isabela original está en Puerto Plano. Pero llega aquí un personaje, vamos a los personajes que hicieron cosas que hoy recordamos positivamente y fueron unos malvados. Nicolás de Ovando, que era de la orden de Alcántara, que era una orden religiosa militar. Era malvado Nicolás de Ovando. ¿Eh? Claro, cuando alcanacaona, pero entre otros... Malvado, no. Tú estás siendo generoso con él. Mira, Gamal, eran todos unos pillos, ¿eh? Pillos. No, 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 fíjate. En el viaje, en 1502, en el viaje de Ovando, que viene con una cantidad enorme de personas, pero era un planificador, Ovando hace lo que hoy llamamos ciudad colonial. Sí, sí. Con un trazado reticular que era el más moderno de la época. Y está ahí. Pero ven acá, el trazado reticular se va a usar en Brasil, ay Dios, explica Brasilia. En Barcelona, en el plan de Ildefonso Cerdá, Barcelona es una ciudad moderna como esa. Ahora, en ese barco vino el primer funcionario corrupto de América. Oigan, que mérito, Cristóbal de Santa Clara, que Ovando lo trae, un ladronazo. Era un muchachón de 20 años, pero con una ambición tremenda, inteligentísimo. Y creo que lo cité una vez porque él, él hacía fiesta, porque era un dandy, él fue acusado de un robo descomunal por el que nunca cayó preso. Él hizo una fiesta que los souvenirs eran unos saleritos saleritos de plata con polvo de oro dentro para los invitados. Este hombre terrible, ese robaba para Ovando y robaba para él, claro, y exhibía sus riquezas. Pero Ovando, la verdad, hizo ese trazado y era un planificador. Ovando fundó las ciudades, muchas ciudades en el país, en el interior, pueblos, y te creó un sistema. Él hizo las bases para que esto fuera un país, realmente, llegando hasta los confines de lo que es Haití, y el Cristóbal que no es Colón es Cristóbal el primer ladronzuelo ¿me llama? De Santa Clara. De Santa Clara. Estoy anotando, Gamal, porque ya no es decir, vamos a los programas. Tengo aquí uno de los sabios de Grecia, vamos con Seneca, vamos con los griegos. Tú hablaste de la vida, Seneca decía, espérate, en mi cabeza meten todo algo, ayer, yo me estoy cambiando para ir a APEC a la premiación, Luisín, y están dando una película extraordinaria, Cuo Vadis, en The Classical Movie, con Robert Taylor y Deborah Card, y Ustinov, que hizo en Aeron. Ahí sale un personaje protagonista, que es Petronio, Luisín, Petronio, porque yo decía anoche, la gente cree que la crítica de arte nace en el siglo XVIII en Francia con Diderot, pero yo dije, es que el ser humano es crítico por naturaleza, y al ser crítico por naturaleza, la crítica es más antigua, hasta de sí mismo. Petronio en el siglo I hacía crítica, y ya Plutarco lo llama el árbitere elegantiae, o sea, el árbitro de la elegancia, y hacía tanta crítica a Petronio, ese es Cristóbal de Santa Clara, no vando, no, no, es que no puedo verte un reflejo en los ojos. Óyeme, estaba con qué, ah, con Petronio, con Petronio, señores, Petronio, Petronio, eso es Cristóbal de Santa Clara, que escribió un libro de contenido erótico en esa época. Cristóbal de Santa Clara era la anterior. Ah, ok, es que no, tengo un reflejo en la tradición. Estoy aprendiendo, Gamal. Petronio escribe el satiricón, que era una obra erótica, en cierto sentido, y satírica, el satiricón, y cuando se va a suicidar, porque Nerón cayó en desgracia con Nerón, y él dijo, yo no le voy a dar gusto a Nerón de que me mato, yo me mato yo, aparece la escena de una carta que él le manda a Nerón de suicidio. Yo la voy a parafrasear, la voy a decir, me acordé de una monjita en San Juan que yo tenía un problema existencial, me daba religión, yo tenía como nueve o diez años, pero yo no sabía explicarle cuál era el problema, y yo lo que me dice, pero dilo con tus palabras, y como que lo voy a decir si no con mis palabras, entonces yo lo voy a decir con mis palabras, lo ve por Petronio, Petronio le manda una carta a Nerón y le dice, divinidad, hijo de los dios, toda la, dice que él se, yo me suicido, le dice, yo te perdono antes de morir, yo te perdono porque mataste a tu madre, y es verdad que la mató, te perdono porque mataste a tu esposa, yo no creo que Nerón quemó Roma, pero dice, te perdono el que quemaras Roma, lo que yo no te perdono a ti son tus versos mediocres, oye esto, y yo prefiero oír los aullidos de Cerbero en el infierno, en el Hades, que escucharte a ti cantar esos versos, poetastro de suburbio, y le dice, no cantes, no escribas, asesina mejor, oye que duro este tipo, que él era el árbitro, elegantea, el árbitro de la elegancia, y le dice a Nerón eso, o sea, yo prefiero, ahí le dice, lo que no te voy a perdonar nunca es que maltrataras tanto las artes, oye que duro eso, esa es la carta, es que quiere algo más duro que poetastro de suburbio, se dura, dura, y Nerón tenía voz de tenor, y es curioso, dice la historia, tenía voz aflautada, que los grandes dictadores tienen voz aflautada, By the way, Trujillo, Trujillo, Fidel Castro, Franco, Hitler, no tiene esa voz, ese voz en Roma culina, varonil, no, pero ya tú sabes, bueno Gamal, que es interesante la introducción me queda haber copiado, por eso vine como los alumnos, programa con los sabios de Grecia, vamos a llamarle así, con los grandes, Simón Bolívar, Napoleón, Aníbal, los grandes conquistadores, Belisario, general, claro, y por ahí se va, no Belisario Peguero, no, de aquí no, perdón, no digo que no, pero tú decís no Belisario, y de los conquistadores pillos, que tienen que estar en la historia, como Bando, Cristóbal de Santa Clara, Bartolomé Colón, gente que tiene en calle es aquí Gamal, que vinieron a, pero a los Colón lo engañó el rey, los reyes de España, tú crees, no le cumplieron su trato, pero Colón se quedó con asuntos de aquí, pero lo engañaron, pero venían a buscar Gamal, recuerda a Colón, cuando viene Obando, el rey quita Colón y pone a Bobadilla, que era un hombre educado, Bobadilla es un desastre también, y viene Obando y mete preso a Bobadilla, Obando no era fácil, y tenía todo el apoyo del mundo del rey, de los reyes católicos. Qué bueno, qué interesante señores, vamos a ir a la pausa Gamal, dale un avance del programa que tenemos hoy. Oh, pero el tema de hoy es otro, el tema de hoy es los pre-rafaelitas, vamos a aplicar lo que es después de los compromisos. Regresamos, esto es el poder de la tarde.